Muy buenas a todos, antes de empezar quiero que me aguanten un poco en esta parte porque quiero dejar la menor cantidad de dudas posibles. Si tú no leíste esta novela te aviso, este video y los que vendrán tendrán spoilers. Ahora bien, en este primer capítulo casi no hay spoiler, es decir, este capítulo narra lo que pasa en el anime en el segundo episodio de la primera temporada de Sao. Así que quizá no hay tanto spoiler, pero sí hay detalles que no vimos en el anime, por ejemplo. Pero hablando de los spoilers, a partir del siguiente video del capítulo 2 de esta novela, sí habrán cosas que no se vieron ni en el anime, ni en ninguna parte que no sea esta novela. Además, me han preguntado mucho esto y por eso lo repito, Sao Progressive narra la historia de la primera temporada de Sao, pero de forma mucho más detallada. Recordemos que en Sao había muchos timeskips que se saltaban gran parte de la historia. Así que sí, Sao Progressive es prácticamente piso a piso. También si es la primera vez que llegas a este canal, aquí traeré las reviews de todos los capítulos de esta novela ligera. Así que de verdad, no es porque yo sea el dueño del canal, como se te ocurre, pero te conviene suscribirte a este canal. En fin, primer capítulo de Sao Progressive, capítulo que nos narra varias cositas interesantes, así como el funcionamiento de Aincrad, estrategias y sobre todo, cuál será la forma en la que se tratará al personaje de Asuna. En fin, yo soy Silver y bienvenidos a la review del primer capítulo de Zorado Online Progressive. ¿Te gusta Sao y te gusta todo el contenido de Sao? Entonces te recomiendo Sao Strongrad y Nación Sao. En la página de Facebook de Strongrad puedes compartir con ellos y entretenerte con curiosidades y otras cosas que comparten. Y en Nación Sao puedes disfrutar de la novela, los episodios del anime, los openings y los soundtrack de Sao. Y todo lo que quieras y lo mejor es que están una calidad espectacular. Y por si esto fuera poco, tienen un juego RPG. Sí, como escuchaste, en el blog de Nación Sao está el RPG clásico Knights of Underworld. Para que lo disfrutes, para que te relajes, viejo. Y encima te dejo el link del video donde te explican cómo instalarlo y todo eso. Los links de Facebook de Zorado Online Strongrad y el del blog de Nación Sao están en la descripción de este video. Pero bueno, vamos a la presentación del video. Bueno, haré un resumen del capítulo por si alguien leyó hace ya algún tiempo esta novela. Pero bueno, la historia comienza con un time skip, por así decirlo, de un mes aproximadamente. Es decir, el juego Zorado Online comienza el 6 de noviembre. Pero la historia de Sao Progressive inicia el 2 de diciembre. En esta primera aparición del prota, nos revelan también la primera vez que Kirito ve a Asuna. Luego de eso, Kirito la salva de una forma misteriosa. Pero bueno, también nos narran cosas desde la perspectiva de Asuna. Como por ejemplo, el tremendo shock emocional que significó quedar atrapada en Sao. La forma en la que decidió salir a morir luego de tener miedo durante casi un mes. Y aquí Kirito decide invitar a Asuna a la primera reunión de estrategia de Aincrad. Pero antes de eso nos muestran a Argo, un personaje fundamental en Progressive. Ya que la mina se encarga de obtener información. Una de las armas más poderosas dentro de un mundo en el que prácticamente puedes morir en cualquier momento. También nos muestran el primer intento de negociación en Aincrad. Ya que alguien quería comprar la espada que llevaba a Kirito. Aquí nos hablan del sistema de mejoras que tiene el juego. Datos quizá irrelevantes para algunos, pero que suman mucho a esta trama. Porque ya sea que se trate o no de un juego de muerte, al fin y al cabo no deja de ser un juego. Entre otras cosas, nos dicen que Argo vende cualquier tipo de información. Es decir, todo lo que se pueda vender, la mina lo vende. Kirito nos habla de las diferencias también entre los jugadores normales y los beta testers. Nos da algo de profundidad al odio que había hacia los beta testers. Y también nos dice que al parecer Asuna tiene un motivo para pelear en este mundo. Desde la perspectiva de Asuna, nos hablan de lo que piensa ella de la comida de este mundo. Luego Asuna se reúne con Kirito y se da esa escena del pan y el aderezo que le da a Kirito. Entonces van a la reunión y Kirito casi se vuelve gay al ver a Diablo, WTF. En esa reunión se produce el primer conflicto contra los beta testers y se habla por primera vez abiertamente sobre la guía de Argo. Que es literalmente una guía escrita por ella sobre el juego y distribuida gratuitamente. Se supone que esta guía se escribió con información de todos los beta testers. Y si, dije gratuitamente y hay que hacer énfasis en gratis ya que a Kirito Kun la mina se lo cagó olímpicamente y le cobró 500 col. Por cierto, col es la moneda de Aincrad. Pero bueno, en la primera reunión recién identifican cuál es la escalera que conduce al segundo piso. Al día siguiente, en la segunda reunión, nos dicen que el equipo de Diabel encuentra la habitación del jefe. Por si alguien tiene dudas, Diabel es el tipo de pelo azul que salía en el anime. Durante la segunda reunión también se define cómo van a distribuir el col y los objetos que dropee el jefe. También Diabel distribuye a los equipos y define las funciones que tendrá cada equipo en el asedio al jefe de piso. Luego, entre otras cosas, nos cuentan que a Asuna no le gustaba que la vieran junto con Maluma-kun. También nos hablan de su frustración al quedar atrapada y su arrepentimiento. Y como dato extra, que la mina se vuelve loca por los baños. Ya que una de las cosas que más le gustaba en el mundo era bañarse. Al otro día, mientras se dirigen hacia el jefe, nos hablan de la importancia de derrotar a este primer jefe de Aincrad. Para la moral de todo el equipo de avanzada. Ya que si pierden aquí, incluso si logran escapar con vida, seguramente sería imposible completar el juego y todos iban a morir. Después les hablaré un poco más de esto. Como cosa a destacar, entre todo el capítulo también Kirito nos comenta lo talentosa que es Asuna. A pesar de que se da cuenta también de que esta mina no sabe absolutamente nada de juegos. Como sea, la pelea contra el jefe comienza. Los equipos funcionan a la perfección. Pero el jefe actuaba distinto al jefe que vieron en la beta. Se raja a Diabel. Pierden la calma. Kirito intenta tomar el liderazgo. Pero como es un otaku gamer vicioso, no tiene vocabulario para esto. Así que Asuna impone presencia como la mina más linda del castillo flotante. Y al final, entre una cosa y otra, logran derrotar al jefe. Aquí Kirito dice que Asuna es lo más hermoso que ha visto en su corta gamer otaku y virginal vida. Al final, igual a la historia que ya conocemos, Kirito toma el peso de los beta testers para que nadie comience a lincharlos. Y prácticamente se condena a estar solo. Ahora bien, cuando Kirito se va, se sienta en un lugar y mientras observaba el segundo piso, se da cuenta de que Asuna lo siguió. Aquí Kirito nuevamente sigue babeando por esta mina. Y aquí se da la escena en la que Asuna le pregunta cómo supo su nombre. Sin embargo, Asuna agrega que lo siguió para agradecerle por todo lo que ha hecho por ella. Y también le da un recado de Egil y Kibau. Que ojo, hay que decir que Egil es un ser de luz, viejo. A pesar de que el prota lo describa como un tipo color chocolate, what the fuck. Y bueno, además hay que tener en cuenta de que este tipo trabaja en Tatero Yusha y en Sao. ¿Qué más quieren? Como sea, aquí Kirito le dice a Asuna eso de que no rechace a ningún grupo que la quiera incluir. Y ella le dice que la próxima vez que se vean, tiene que contarle cómo la sacó del calabozo mientras estaba inconsciente. Y la verdad es que este es un misterio, ya que con los parámetros que ellos tenían, no es fácil sacar a una persona echándosela en el hombro, literalmente. Pero bueno, aquí Asuna se despide de él y vuelve a la sala del jefe. Como dato extra, Kirito nos dice que actualmente tiene solamente dos amigos agregados. El primero es Klein y la segunda es Argo. Así que sí, F por Asuna. Entonces Kirito recibe un mensaje de Argo donde se disculpaba con él por tener que cargar con todo el conflicto de los beta tester. Ya que en este capítulo también nos dicen que ella era un beta tester. Y le dice a Kirito que como agradecimiento va a dejar que le pida información por una sola vez de forma gratuita. A lo que Kirito no encuentra nada mejor que preguntarle que por qué usa bigotes. Y aquí termina el capítulo mientras el prota se va a Urbus, la ciudad del segundo piso, para desbloquear la entrada de todos los jugadores que esperan en el portal del primer piso. Conclusiones. Ya se ha completado el primer piso de Aintra, tardó un mes y dos mil vidas, pero aquí está. Pero bueno, como cosas a destacar, quizá para algunos sea tedioso que nos describan algunos mecanismos, pero creo que es necesario ya que como dije antes, aunque exista el riesgo de morir, la verdad es que Sao sigue siendo un juego. Entre las cosas que nos describieron aquí está la forma de mejorar objetos, la forma de negociar, hacer equipo, las opciones a la hora de rentar una casa, así como datos como que solo el jugador que rentó una habitación puede abrir la puerta para entrar. También nos dicen que un jugador no puede escuchar a través de las paredes o las puertas para espiar una conversación, aunque pegue su oído a la puerta. Y como excepciones a esto, nos dicen que solamente se pueden escuchar los sonidos de combate y los gritos. También Kirito nos habla de cómo funcionan las pociones de vida en el juego, donde nos dicen que la recuperación es bastante lenta, a menos que tengan un ítem que se llama cristal de tratamiento, que recupera la vida a gran velocidad. Pero ese cristal está en los pisos superiores y es bastante caro. Entre datos importantes está la muerte de Diabel. Ahora, este tipo fue importante ya que era un líder por naturaleza. El mismo Kirito se pasa alabando durante todo el capítulo su liderazgo en varios pasajes. Al final el tipo murió en la búsqueda de convertirse en un símbolo para el equipo de avanzada. Porque bueno, no hay que dejar de decir que el tipo intentó debilitar el poder de ataque de Kirito, pero a su vez era para convertirse en el estandarte de todos. Porque si Diabel no estuviera en Aincrad, nadie habría conseguido crear el primer equipo de avanzada, ya que el mismo Kirito menciona que él no era capaz de liderar a nadie debido a sus habilidades de comunicación, que eran muy pobres. También en el capítulo destaca la importancia de derrotar a este primer jefe de piso, ya que se tardaron un mes en conseguir 44 miembros para el equipo. Así que si ellos eran derrotados, incluso si lograban escapar, la moral del equipo se haría a pedazos, porque empezarían a convencerse de que era imposible derrotar a este jefe. Y más aún si en el escape morían algunos miembros del equipo. Además la posibilidad de que se una más gente sería muy pero muy baja, ya que había mucha gente que estaba esperando en el pueblo inicial a que alguien hiciera algo. Es decir, a que alguien los salvara. Así que si ellos se consideraban débiles y veían que los jugadores más fuertes del juego no eran capaces de ganarle al jefe de piso, entonces sería imposible que se animaran a pelear junto a ellos. Y por último, incluso si fallaban y quisieran volver a intentar el asalto con el mismo equipo, el resultado sin duda sería el mismo, ya que aparte de que habrían perdido el optimismo del primer asalto, también hay que considerar que no serían más fuertes que la primera vez, porque el mismo Kirito menciona que ya estaban en el máximo nivel posible que te permite el primer piso. Y esto es algo que sabe cualquiera de nosotros que haya jugado alguna vez un MMORPG. Y es que si te quedas en el mismo mapa, para siempre llega un momento en el que ya no puedes subir más de nivel o conseguir mejor equipo y armas. Así que por eso tenían que derrotar al jefe en el primer asalto sí o sí. Sobre tácticas o técnicas para bloquear o esquivar, diría que la mayoría se aplican al primer encuentro con Asuna. El prota dice aquí que frente a un monstruo habían dos opciones de defensa, o bloqueas el golpe o lo esquivas. Si bloqueas, recibes un poco de daño en el equipo. Sin embargo, si eres como Asuna, puedes esquivar, aunque a esto prácticamente se le llama habilidad fuera del sistema, que es básicamente esquivar con tus propios medios. Porque sí, por si alguien tiene dudas, cuando un jugador activa una skill, el cuerpo básicamente se mueve solo y es el juego el que se encarga del movimiento. Pero para esquivar como Asuna, el movimiento debe ser realizado por el mismo jugador. Ahora, la ventaja de esto es que al no recibir daño ni siquiera por bloquear, tu equipo obviamente puede durar más tiempo. Así que te ahorras tiempo y dinero. Pero por otra parte, es la estrategia más peligrosa que hay, ya que requieres mucha más concentración, lo que te desgasta más mentalmente. Además de que existe la posibilidad de equivocarte al esquivar, y eso haría que recibieras incluso más daño que si bloquearas. O peor aún, el jugador puede morir. Lo que ya sabemos que en Aincrad es fatal. Sobre lo que le dice Kirito a Asuna sobre el overkill, por si alguien no entendió, Kirito se refiere a que Asuna hacía un esfuerzo innecesario. Es decir, Asuna usaba toda su energía, aunque al MOV le quedara un punto de vida. Lo que claro, al final cumplía con el objetivo de matar al monstruo, pero es ineficiente. En Sao, el cansancio físico no existe o casi no existe, ya que al final el cuerpo está atendido en el hospital. Pero hay cansancio mental que se reproduce en el cansancio del avatar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que para que un jugador utilice habilidades de espada, el jugador requiere concentración, lo que hace que se canse más rápido mentalmente. Así que básicamente Kirito le explica a Asuna que si al MOV le quedaban, no sé, 10 puntos de vida, no es necesario usar una habilidad de espada que quite 100 puntos de vida. ¿Por qué? Porque seguramente podría matar al MOV simplemente clavando su espada en él, es decir, sin siquiera utilizar una habilidad de espada. Y como Asuna estaba todo el tiempo peleando a tope sin administrar bien su energía, seguramente a este ritmo iba a morir. Sobre todo porque la mina llevaba como 3 días seguidos peleando. WTF. Pero bueno, justamente esto nos lleva a Asuna. Cuando Kirito la ve, se da cuenta de que esta mina tiene un talento descomunal, pero hace énfasis en que es una novata. Aquí nos dicen que Asuna como mucho descargaba juegos para celular para poder matar el tiempo de vez en cuando, pero que jamás había tocado una consola o algo por el estilo. Y aquí viene también parte de su frustración y arrepentimiento, ya que si bien el heredero de la familia era su hermano, la verdad es que Asuna tuvo la vida planeada desde que nació, por lo tanto siempre estuvo en una carrera en la que no podía equivocarse o fallar, ya que si ella fallaba en algo, ante los ojos de su familia y el resto de su círculo social, se convertiría automáticamente en una basura. Así que al verse atrapada en Sao, ella piensa que en el mundo exterior, en vez de preocuparse por su salud, deben estar sintiendo lástima por la pobre niña que desperdició su futuro, su vida y que va a morir en un juego. Y eso nos lleva a uno de los mayores reproches que se hizo a ella misma, es decir, si en toda su vida solamente se conformó con juegos de celular, entonces ella pensaba, ¿Por qué carajos se me ocurrió ponerme en Nerf Gear? Porque hay que recordar que el juego no era de Asuna, sino que era de su hermano. Pero bueno, este capítulo también nos deja ver un poco de lo insípida que era la vida de Asuna en el mundo real. Como dije antes, ella tenía su vida planeada desde el principio. También en el resumen del capítulo les mencionaba que Asuna se refirió a la comida en Aincrad. Y aunque parezca algo trivial, no lo es, ya que en el mundo real su vida era tan mecánica que muchas veces comía sin siquiera tener hambre, solo porque tenía que comer. Y así era prácticamente con todo lo que tenía que hacer en el mundo. Sin embargo, aquí casi por primera vez, ella expresa su deseo de volver a comer ese pan con crema que probó antes de la reunión. Y con pequeños detalles, es como Asuna ya en el primer capítulo va adquiriendo una nueva perspectiva de las cosas. Durante la pelea contra el jefe, mientras ella peleaba contra un sentinela, nos narran cómo deja de lado su orgullo y estilo de pelea para poner en práctica el consejo que le dio Kirito sobre el overkill. Así que básicamente, Asuna comenzó a aprender cómo administrar mejor su energía. Y sé que esto les puede parecer muy básico, pero hay que tener en cuenta de que ella ni siquiera entendía bien el concepto de MMORPG. De hecho, hay una escena en la que ella le pregunta a Kirito y literalmente ella ni siquiera sabía cómo decir MMORPG. Así que bueno, al principio del capítulo nos narran que ella no saltó de su habitación en el primer piso para salir y completar Sao, sino para dejar una huella en este mundo y morir peleando. Porque la verdad es que Asuna estaba completa y absolutamente convencida de que este juego no se podía completar. Sin embargo, al final del capítulo, Asuna dice que ahora quiere ver qué hay en los pisos superiores, que ya no solo quiere buscar la forma de morir, sino que quiere seguir peleando en las líneas delanteras y que va a esforzarse para volverse más fuerte y así alcanzar su objetivo. Sobre Kirito, bueno, Kirito-kun es el mismo de siempre. A ver, sé que algunas personas pudieron tomar mal que la review de lo bueno y lo malo de Sao Progressive criticara que Kirito es el mismo, pero lo que quise decir es que eso es malo dentro del contexto de Sao Progressive. Es decir, Sao Progressive es una versión desde cero de Sao Aincrad. Asuna de Progressive es una versión desde cero de la Asuna que le servía a T a Kirito. Y Kirito... no tiene una versión desde cero. Y ojo, voy a aclarar algo por si alguien que solamente ve el anime está viendo este video. El Kirito de las novelas es mejor que el Kirito del anime. De verdad, sin ser un tremendo personajazo, el mejor prota, el mejor Maluma-kun, el Kirito de las novelas es mejor. ¿Que hace cosas solamente por ser el prota? Sí, bueno, no les voy a mentir, también las hace. Pero al menos la mayoría de las cosas que hace tienen un porqué. Así que el hecho de que Kirito sea como es puede ser bueno o malo dependiendo de la visión de la persona también. Ahora, dentro del contexto de una historia que estás prácticamente reseteando, dándole a Asuna un aire renovado, creo que habría sido interesante ver eso también en Kirito. Por una parte, entiendo que no se pueda, ya que el Kirito de Progressive tiene un rol más... de mentor con Asuna, quizá. Pero en ese caso, habría sido interesante que la historia arrancara desde el primer día en Aincrad y de esa forma ver cómo se desenvolvía Kirito antes del encuentro con Asuna y cómo iba aprendiendo cosas nuevas si es que lo hacía. Pero bueno, como digo, no me estoy quejando de Kirito, sino más bien me estoy quejando de la forma en la que se abordó al personaje en una historia que se supone estás contando desde cero. Así que como datos a rescatar de Kirito, está ese rol voluntario de mentor. Durante este primer capítulo, Kirito nota de inmediato que Asuna tiene un talento descomunal y también nota que a diferencia de él, Asuna tiene la capacidad de guiar a la gente. Así que el rol que el mismo Kirito se impuso es el de no dejarla morir y de ayudarla hasta que ella se haga más fuerte y pueda valerse por sí misma. En fin, lo que sigue es el interludio antes del capítulo 2. No sé si haré un video del interludio aparte o lo pondré junto con el capítulo 2, pero bueno, este fue el primer capítulo de Sao Progressive. Desde ya saben que siempre estoy abierto a críticas, a sugerencias en cuanto al formato o a lo que sea. Ustedes saben que yo siempre leo todos los comentarios. En fin, te espero en el próximo capítulo de Maluma Kun progresivo. Si te gustó este video, dale like que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.